Nos encontramos en el Museo Histórico de la Ciudad de Junín, ya que se llevó a cabo la inauguración de la muestra Cómo escribía San Martín, la escritura en el tiempo, formas y elementos utilizados, precisamente en este mes, que es el aniversario del fallecimiento del General de la Patria. Esta iniciativa está impulsada por la Asociación Cultural San Martínea de la Ciudad, en conjunto con la Dirección de Cultura del Municipio, y ya se encuentra abierta para la comunidad, como decíamos, para que sea visitada en los tiempos correspondientes. Entonces, para hablar de esto, nos acompaña María Belén Rodríguez, que es la museóloga encargada del Museo Histórico. ¿Cómo fue un poco la gestión para esta muestra? Sí, la idea es que todos los años, en este mes, trabajamos con la temática sanmartiniana, y todos los años vamos renovando, porque es una temática que convoca muchas escuelas, y la idea de este año era hablar sobre las cartas y sobre la escritura. También es trabajar un poco desde el lado lúdico para que vengan las escuelas y que puedan escribir, que puedan ver cómo era la escritura, cómo fue cambiando. Tenemos algunas plumas, tenemos tintas, o sea, la idea es esa. Y bueno, siempre que se conozca más de la figura del prócer, por supuesto. La muestra abre hoy y termina el 31 de este mes, y los días de las visitas son los miércoles y los jueves. La idea es que nos llamen, pautamos, y bueno, que, o sea, damos libertad y que las escuelas que quieran venir son bienvenidas. Todos los años, como dice Belén, estamos aquí presentes para que toda la comunidad conozca sobre nuestro prócer. Y bueno, convocamos esta vez, estuvimos hablando con la comisión y con Belén a ver qué es lo que podíamos hacer. Y bueno, surgió esto de las cartas sanmartinianas y para ponerle algo distinto era, como dice, buscar la escritura y las formas. Que nos pareció de buscar las plumas de ganso, que son las que escribían en aquel momento. Una persona de nosotros, que somos de estas generaciones, escribimos nunca con pluma de animal. Pero bueno, hoy lo hicimos para ver cómo funcionaba y la verdad que nos pareció algo... Sí, no, muy interesante. Así que también esperamos contar con la comunidad para que vengan a visitar, para que vengan a conocer y, bueno, revalorizar y recordar a nuestro querido don José de San Martín. También tenemos un video donde él cuenta, digamos, parte de su historia y estas cartas que fueron su motivo, digamos, para poder juntar y que la gente colabore con distintas cosas que necesitaba para formar el Ejército de los Andes. Invitamos entonces a toda la comunidad de Junín, a las escuelas que quieran concurrir, especialmente está en el nivel primario, que nos parece que es donde pueden enriquecer a través de la escritura para poder después seguir trabajando en sus escuelas. Así que, bueno, los esperamos, como dijo Belén, miércoles y jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Cada carta que está expuesta tiene debajo su traducción, o sea, el significado que tiene y las palabras que dicen. Así que creo que va a ser muy interesante para los niños, inclusive para los padres y las familias que quieran visitarlos. Así que los esperamos a todos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.